¿Qué significa que sean realistas las soluciones? ¿Qué significa que no pueden ir en contra de la gran mayoría de los colombianos? ¿No pueden ir en contra de la canasta familiar, del bolsillo de las familias? ¿No pueden ir en contra del normal abastecimiento de alimentos? ¿No pueden ir en contra del empleo, del trabajo decente, de la actividad de los campesinos, de la actividad de los industriales? El gobierno no puede permitir, y no voy a permitir, que los precios de los alimentos para los colombianos, como el huevo, la carne, el arroz, suban de forma permanente por cuenta de este paro. Por ejemplo, si se aceptan las exigencias que están sobre la mesa, se suben en un 10% el precio de los productos de la canasta familiar, 10%. Eso no lo podemos aceptar. Es también inaceptable que para levantar el paro haya que mantener un sistema de chatarrización que se ha convertido en un foco de corrupción y que en lugar de cumplir el objetivo de disminuir la sobreoferta, la sobreoferta de camiones, lo que está produciendo es el efecto contrario. Tampoco podemos aceptar que las soluciones a las demandas de algunos de los que están negociando en la mesa fomenten la corrupción y fomenten el abuso por parte de unos pocos en detrimento de la gran mayoría de los colombianos. Aquí, como debe ser, el interés particular no puede primar sobre el interés general y mucho menos cuando hay corrupción de por medio. Esta corrupción la tiene identificada el señor fiscal general de la Nación y anoche informó que va a proceder con toda la contundencia en contra de los responsables de esta corrupción. Estos individuos han convertido el programa de chatarrización en un negocio particular en el que las principales víctimas son precisamente los pequeños transportadores. Tampoco se puede tolerar un cartel del transporte que fija precios y que prohíbe la sana competencia. El bienestar de los colombianos, su derecho a un trabajo digno, el crecimiento económico de todo el país no pueden ser el precio a pagar para levantar el paro. La posición de estas personas en la mesa no busca defender los intereses de los pequeños transportadores y tampoco protege el derecho a un trabajo decente de los conductores, a quienes, según ellos mismos, los mismos conductores, no se les pagan sus prestaciones. El gobierno nacional ha puesto sobre la mesa opciones de solución buenas, viables, generosas, que benefician a los transportadores sin que todos los colombianos tengamos que pagar las consecuencias. De otro lado, la violencia, las amenazas, los atentados contra las personas y los usuarios de las vías no pueden ser, no pueden ser expresiones de protesta aceptables ni tolerables. Frente a estos comportamientos ilegales, porque son ilegales, no hay ni habrá tolerancia alguna por parte del gobierno. Desde el inicio del movimiento, al tiempo que ordené diálogo, concertación, le pedí al ministro de Defensa que garantizara el derecho de todos los colombianos a movilizarse y, en particular, el de los transportadores que quieren trabajar. Desde el año pasado, desde La Guajira, frente a la escalada de violencia, ordené fortalecer la presencia de la fuerza pública en las principales vías y proteger la libre circulación en las carreteras. Este ha sido un gobierno que respeta la protesta. Este ha sido un gobierno que promueve el diálogo social. Pero es evidente que la forma y las exigencias en esta protesta van en contravía de los derechos de los colombianos, derechos tan sagrados como su derecho a la seguridad alimentaria, a la libre circulación, a su tranquilidad, derecho al trabajo. Y además, afecta gravemente todo el aparato de producción nacional. Y es mi deber, mi obligación como jefe de Estado, proteger siempre el interés general y los derechos de los colombianos sobre los intereses económicos de unos pocos.